El día de Uniendo Fuerzas y Medios, gracias por todo el apoyo que nos brindan y obviamente no se pierdan papá por conveniencia este 21 de octubre a las 8 y media de la noche por hacer feliz. Te mando saludos Maciel. Ah, bueno, bueno, saludos. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Ya se dio? Ah, es cierto. Me regalas un saludito para la revista Uniendo Fuerzas y Medios, igual invítalos a la arena y a que ver bien. Uniendo Fuerzas y Medios. Vale, aquí te vamos a ir. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Miguel Martínez y quiero mandarle un abrazote a Uniendo Fuerzas y Medios. Entonces, pórtense mal, cuídense bien y no se vayan a perder papás por conveniencia. Muchas gracias. ¿Me regalas un saludo? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Miguel Martínez y quiero mandarles un abrazote a Uniendo Fuerzas y Medios. Pórtense mal, cuídense bien y no se vayan a perder. Papás por comienzo. Muchas gracias. Muy emocionante. Muchas gracias. Uniendo Fuerzas y Medios. ¿Y qué? ¿Qué digo? Imítalo. Ok. Ok. Vale. Uniendo Fuerzas y Medios. Ah. ¿Le dijimos? Sí. Hola amigos de Uniendo Fuerzas y Medios. Soy María Chacón. Les quiero mandar un saludo muy grande y que no se vayan a perder Papás por Comienzo el 21 de octubre. Ahí los vemos. No se la pierdan. La favorita es LOL. Me regalas un saludo muy grande y que me voy a travesar. Y tú te mantienes igual. Voy a ser secreto. Muchas gracias. Pues me siento muy agradecido con la vida, muy contento. Muy agradecido con Rosy. Sí, mi familia. Bueno, yo creo que eso es lo que nos mantiene vitales. Siempre muy agradecido con Dios, con la vida, con el público, con Rosy. Bueno, yo creo que tengo realmente todo. No me puedo quejar. Me siento muy feliz. Y creo que bueno, pues eso a lo mejor se refleja. ¿Cómo se puede que a lo mejor se puede que a lo mejor se pueda cantar una novela del Señor del Pueblo y lo paga, no? Mira que estamos haciendo un proyecto musical bastante gracioso, que es uno de los poderosos, pues, comandado por Alex Agarroa. Y Alex justamente le hizo algo como usted, una persona que está haciendo una música artista. Y bueno, obviamente tenemos participaciones. Unos cantantes. Y definitivamente no solo eso, sino como personajes. También vamos a tener personajes especiales. Porque lo que queremos es justamente hacer esta novela como una gran plataforma y para honrar a toda esa generación que nos sirvió durante las novelas españolas. Y entre ellos estará Gerardo Ortiz, como lo dice mi compañero. Así es, sí. Un Diego Boneta. Un Diego Boneta, Gerardo Ortiz. Obviamente está haciendo Alex todos los acercamientos. Y en cuanto tengamos ya confirmado todos los acercamientos, salimos al aire el 21 de octubre, lo que nos está dando también una gran posibilidad de planear, de hacer videos musicales, de hacer una serie de cosas también especiales para la novela. Ernesto, por último. Ernesto, por último.